El diagnóstico de los dos es la parte principal del diagnóstico de los dos. El diagnóstico de los dos es la parte principal del diagnóstico de los dos. El diagnóstico funcional y cómo estas estructuras se pueden desequilibrar en la clase pasada, que es el diagnóstico etiológico. Generalmente hay uno solo que lo podemos disminuir para espacios, es el diagnóstico integrado. Pero el diagnóstico de las estructuras se hace principalmente con ayuda del esquema que nos rodeamos. Principalmente este diagnóstico o este acopio de datos para hacer el diagnóstico proviene de tres fuentes. La fuente principal es obviamente el examen clínico. Pero antes del examen clínico hacemos lo que llamamos el diagnóstico o reconocimiento del paciente. Antes de hacer el examen clínico, primero conversamos con el paciente, evaluamos en motivo de la consulta, las causas por las que el paciente viene y nos dejamos observar que trae pacientes. ¿Qué es el diagnóstico psicológico? ¿Qué es el diagnóstico psicológico? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es lo que viene al paciente? Las expectativas que tienen en cuanto al tratamiento. Todo eso lo grabamos en la diagnóstica. En una entrevista rápida puede ser, depende de cómo ustedes lo puedan manejar. Pero eso no lo necesitan. Después hacemos el examen clínico. Y posteriormente el examen clínico lo determina tener una impresión de lo que el paciente tiene, una impresión diagnóstica, que finalmente la vamos a corroborar con los exámenes auxiliares. Y dentro del examen auxiliar, nosotros tenemos tres fuentes de exámenes auxiliares, los exámenes auxiliares que son, ¿recuerdan? La? Uno que sería el examen radiológico o por imágenes. ¿Qué más? Los exámenes de los modelos de estudio y probablemente su montaje matriculador. Y finalmente, que es muy importante también, creo que es más importante que los dos. Fotografía. El examen fotógrafo. ¿Ya? Entonces, dentro de los exámenes auxiliares encuadramos a el examen con imágenes, con el examen radiográfico. En otro sentido, tenemos más o menos reconocidos qué exámenes tomamos. Generalmente tomamos radiografías exorales, ¿no? Que son principalmente radiografías de la cabeza. Una incidencia puede ser anterior o posterior, una incidencia lateral. Pueden utilizar radiografías de mano. O sea, de mano en muñeca, para ver qué olores de estallos de crecimiento. Y podemos sumar también la otopatomografía, o la imágenes que ustedes llaman, la panorámica. Estas imágenes también se pueden depender de una otomorámica. O sea, estas imágenes que conocemos, imágenes binimensionales. Estas imágenes que tenemos son imágenes binimensionales, o sea, son todo de estructura. Que normalmente son estructuras. Nosotros evaluamos nuestra cabeza, que es 3D, y una radiografía que es 2D. Entonces, tenemos serias limitaciones para eso. Sin embargo, históricamente la ortodoncia se ha ido basando en hacer diagnósticos o tomar como auxiliares para corroborar nuestro diagnóstico, para mejorar nuestro diagnóstico, en imágenes que son todavía no plicas. Sin embargo, ahora, con la evidencia de la otomorografía, podemos evaluarlas también en 3D. Entonces, con este preámbulo, cuando yo no conozco ahorita ni sé cómo están llevando mi diapositiva, lo que ya habíamos visto, que son desarmes auxiliares, que están encuadrados dentro de un diagnóstico morcológico, y vamos a evaluar un poco de lo que es la cefalometría clínica. ¿Qué significa? A ver, vamos a decir todo esto, ya comienzo. Es un concepto igual que lo que hemos definido desarrollando la ortodoncia, que son antiguos y que no reflejan todo lo que etimolúmicamente podría representar la ortodoncia ni el terrestre, por decirlo malo, pues yo tenés una diferencia en la ortodoncia, pero sin embargo sabemos que es más que eso, ¿no? Cefalometría diría, realmente me mide la cabeza, pero ¿estamos midiendo la cabeza? Yo para medir la cabeza tendría que agarrar, agarrando así, también ahí y ver qué hay acá, pero realmente no estamos haciendo eso en una radiografía. Estamos interpretando probablemente lo que está pasando en esa cabeza, ¿no? Entonces, más o menos que es una idea, no, ni siquiera refleja, pero si se le llama cefalometría clínica a esa parte de la ortodoncia. Bien, vamos a ver realmente qué significa, qué es. No como en ese aspecto, pero la parte más fácil, ¿qué es lo que significa? Bueno, eso es algo que los que yo en práctica también ya lo conocen, pero igual se lo dijo en todos los años. Que el diagnóstico, o sea, vale todo lo que se dice antes, eso es el diagnóstico, lo que se dice después siempre va a sonar a pretexto. Donde no estemos con un cerradoncito, que ya no nos interesa el tratamiento, ya no nos interesa la plata, ya no nos interesa la fama, no nos interesa nada, lo que interesa es salirse el problema, si decimos todos, si es lo mismo, o sea, no hagamos las cosas primero sin quemar y ver todo. Nosotros somos como los arquitectos. Lo primero tenemos que hacer el estudio, hacer los planos, hacer el estudio de la emoción 3D, decir al cliente y después recibo el estudio, iguales a todos. Se hace primero todo, el diagnóstico del estudio, y después se ejecuta. Y solamente tenemos que seguir las pautas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué sigue? Entonces, ¿qué significaría cefalomenía? ¿Ya sabemos que no es medida de la cabeza? ¿Qué cosa sería esto? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? A ver, miren, me lo doy reparar de acá. Proyecciones. ¿Qué hacen la idea de proyecciones? ¿Hangri? ¿Ah? ¿Hangri? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo ayuda? ¿Qué más? ¿Tienen que ir con la simetría? ¿A ver qué más? ¿A ver qué más? ¿Tienen que generar un ser punticumbre para poder ver la... En realidad es que se... Me han dicho varias cosas que están inmersas dentro del sector. Pero digan palabras y pesquice guiña para los pies y para los pies. No es medición exactamente, ¿no? No, no tendríamos que medir la cabeza. A ver. Ustedes están concentrados en la radiografía, ¿no? Entonces son más o menos concentrados en la radiografía. ¿Pero la radiografía de qué estructura es? Ya se lo dije. ¿De hueso solamente? No. Ya le dijimos que era de la cabeza. La cabeza no solamente es una estructura sócia. También tiene estructura flana. Y ya habíamos dicho que era 3D. Y es una proyección de un hombre. ¿Tienes? Entonces, bueno, de lo que... De lo que se trata la separología, en palabras simples, es de interpretar lo que existe, lo que hay en cuanto a estructuras, en proyecciones de crecimiento, en una cabeza humana, viva, que es 3D, interpretadas en una imagen radiográfica, eso abre, no sé si quieren, o recarguen lo que es 2D, a través de proyecciones geométricas para poder interpretar qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? No sé si es la sefalometría. La verdad, la gente ha estudiado una forma de la teoría. Obviamente, esta ciencia sí se ha basado en lo que era la craneometría, que eso sí se puede medir, porque la craneometría como ciencia y muchos de los puntos y patrones que se utilizan en la sefalometría vienen de esta ciencia que es la craneometría. Pero la craneometría sí es fácil, porque yo tengo una calavera un cráneo seco de una persona y la puedo medir, porque yo ahí lo puedo voltear, lo puedo medir, puedo cortar, puedo medir y hacer cuántos minutos acá le hago un corte y cuántos minutos. Porque tengo esa facilidad, porque esto es solamente mediendo huevos de aviáticos, de humanos o de personas que ya se han fallecido y ya se han fallecido. Solamente de restos, óseos. Y eso se llama ese cráneo metría que viene de la antropología. La que se viene entonces lo que se trata es obviamente de interpretar lo que está pasando no solamente en estructura o sea, sino en estructura que tiene también músculos, que tiene tejidos blando, huesos que funcionan como un ente, ¿no? 3D, en una imagen que finalmente se produce a eso, una imagen radiográfica que no tiene posibilidad de que todo está interpuesto, que es esta imagen radiográfica, no esta imagen radiográfica. En la imagen radiográfica se hacen unos trazos, ¿no? Se ubican unos puntos, después los puntos que originan, dos puntos que originan, una recta, un plano, una línea, y esas líneas, cuando se entrecruzan que original, ángulos, entonces a través de las medidas de línea, de ángulos y de tres puntos, yo puedo interpretar más o menos cómo está la estructura de esta cabeza. Pero finalmente se reduce de esto por la interpretación. El conjunto de esos trazos y ángulos recibe el nombre porque es una estructura, es un gráfico de cefalograma. Y muchos autores, bueno, ponen sus nombres, hay muchos cefalogramas, ponen sus nombres y Pablo Stein, Enrique, Yala, Manamara, Dior, muchísimos, hay Ustedes agarran cualquier programa que ya pasaron de moda digitalizado para ver hacer con la computadora y van a encontrar números de 40 autores para hacer cefalogramas. La interpretación de todos esos hallazgos recibe el nombre de análisis de cefalogramas. Análisis y todo. ¿La que sigue? Entonces, ¿qué vamos? Y no solamente pueden hacer una incidencia atero-posterior sino principalmente la que más utilizamos en la vista lateral. En la reenalcía que obtenemos de reenalcía lateral. También vamos a ver las mediciones blandas, por lo menos también podemos evaluar tejido blanco. También podemos evaluar tejido blanco. ¿La que sigue? Ya les había dicho estas mediciones que se hacen reciben el nombre de lo mismo salida. Todos estos conjuntos de trazos esta gráfica reciben el nombre de cefalogramas. Lo que se deriva de ahí se llama análisis para lo menos. O sea, las conclusiones aquí se llaman análisis para lo menos. ¿La que sigue? Dicen que la cefalometría constituye el diagnóstico morfológico del complejo adentrofacial mediante la inscripción visual y la de radiografía y de registros y mediciones realizados sobre el trazado cefalométrico. Ese trazado cefalométrico lo que se llama cefalograma. Por tratarse de una evaluación en imagen radiográfica su evaluación más precisa es cefalometría radiográfica. Aunque sea conocida y divulgada en la intelectual científica simplemente como cefalometría. ¿Cómo que les les aviento un poco más el panorama? La que sigue. A mí me faltó decir de dónde salió esta 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 se va a dar un giro, ¿no? La verdad no la puse. ¿A qué sigue? Entonces a la cabeza le evaluamos tres planes, ¿cierto? Pero en la radiografía solamente estamos limitados a dos. Lo que ya habíamos conversado. Sin embargo una evaluación completa podríamos utilizar la tomografía. Si se evalúa los tres planes de la espalometría la que sigue. Imágenes obtenidas de cefalometría y también ¿qué otro? ¿qué otro? Estas son proyecciones de un dato. O sea, son imágenes que se pueden obtener de un dato normal. Y esto ¿qué podría ser? Más o menos tienen idea. Imagen de una resonancia tonética. La resonancia tonética que hay principal es que tejido grande. Tejido grande. Ya saben. Yo les he dicho que no tenía nada de los dos. Todo es recordar. Es decir, cuando el ortodoxista profundiza y se familiariza con las múltiples facetas de eso. Disculpen, que leo porque la verdad que no no tengo el nombre de los esplanes. Con las múltiples pacientes de la cefalometría descubre un horizonte clínico y en el posibilidades dejo de producir sententicismo refuerza la seguridad de su medicina estera pública y garantiza al paciente una atención más responsable. Eso sí lo es buscar. Entonces, la cefalometría con todas las limitaciones que tiene nos ayuda finalmente a tomar decisiones. Y no hay que sirve como un examen auxiliar a pesar de todas sus limitaciones nos sirve enormemente la que sigue. Los propósitos de las cefalometrías son los siguientes. Es describir la morfología y el crecimiento. Cómo están las estructuras y cómo están creciendo las estructuras. Si están creciendo bien, si la cara se está volviendo más larga, más corta, ¿no? Y cómo están influenciando los centros de crecimiento en esa cara. O sea, estructuras generalmente, ¿no? Diagnóstico de anomalías, cómo están los axilares, cuáles están creciendo más, si están creciendo iguales, si mantienen una buena relación esquelética, de clase 1, de repente clase 2, de repente clase 3. Esquelética también. Eso lo podemos ver y también lo podemos medir e interpretar. También, lamentablemente nos van a dar la grafía acá, después lo vamos a ver. también sirve para evaluar el espacio nasofaríngico. ¿Te quiero alguna radiografía? ¿Ves? ¿Alguien? 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 pero justo estaba pintada en blanco. Pero más o menos, a ver, ¿no te pasa aquí? Una más. Una más. Ya. También evaluamos este espacio. No sé si venga una parte oscura acá, como un embudo, que es el espacio de la ceofaríngo, es el espacio aéreo, donde no hay estructura, como un espacio aéreo, todo lo que es la orofaríngo, la rinofaríngo, la orofaríngo y la rinofaríngo. Generalmente, y muchas veces el paciente respiratorio es un mismo problema, aminofensiva, presencia de adenoides, ¿no? Y está muy de moda este espacio ahora, evaluado principalmente tomográficamente. Y ahora, no sé si se ha puesto como un término y una enfermedad propia del espacio aéreo y que cae en el campo de los ortodocistas y los cirujanos no cirofaciales. ¿No? Que es lo que es conocida de la amneda del sueño, los problemas para respirar, problemas y que es hasta con dispositivos electrónicos al tratar del tratado. Pero finalmente lo que evalúan es el espacio aéreo, ¿no? El tamaño del espacio aéreo, y que obviamente tiene que ver con las maloclusiones, con la posición de la lengua y con la posición de la matriula. A ver, necesitamos el propósito. También nos sirve para planificar el tratamiento. Planificación del tratamiento. Obviamente sabemos sabiendo cómo están creciendo las estructuras, sabiendo qué derrotero vamos a seguir, podemos planificar los tratamientos. Sabiendo el tamaño que tienen, las estructuras que tienen, nos sirven, perdón, el tamaño que tienen, nos sirven para planificar los tratamientos. Nos sirven para predecir las estructuras. Sabiendo cómo crecen, más o menos podemos hacer una proyección de crecimiento. Y principalmente también nos podemos hacer esto con los softwares. RIT, que fue el primero que llevó y que sistemaron todo esto a softwares que se han producido para producir. Ahora tenemos muchas estructuras de simulaciones de tratamientos. Evaluar, y nos sirve también para evaluar resultados. Obviamente tengo una radiografía pre, radiografía post, puedo superponer, unos trazados y evaluar si creció o no creció, si creció bien, si creció mal, si no creció, si el tratamiento fue éxito o no fue exitoso. La siguiente. Pero obviamente también tenemos que al ver separometría estudiar la historia de la separometría. O sea, si sabemos son imágenes y tenemos que manejar y no aprender nada o recordarse del siglo pasado creo que de la radiografía. ¿En qué de la radiografía? En un par de años. Bueno, hace un par de décadas en el máster, ¿no? Entonces, es la más rectitud. Entonces, ver que todo esto viene, obviamente, de lo que son los rayos X, ¿cómo se producen los rayos X? ¿no? A decir, y ver una pequeña historia, ¿no? La verdad que lo vamos a pasar rápido. Cuando uno recorre una clase sabe lo que tiene que hablar con los alumnos más, que no puede ser. Pero, Dios puede sorprenderse. Pero, más o menos, este, sin tener radiografía, ya se estudiaba bastante comida en la separometría en tiempos de la edad media, en la edad media, en la edad guara, como yo lo hice incluso en la historia de la ortodoxia, ¿no? En 1412, nadie se imaginaba que se hubiera una radiografía, nadie se imaginaba que se hubiera la anestesia, ni siquiera hablaba del término de la ortodoxia, ¿no? Que vimos que más o menos en el año 1700, ¿con quién? ¿con quién fue el padre de la cefala que tenía la ortodoxia? ¿Ya ven? Por eso, como nadie tiene 20, nunca. ¿Qué? Escuchaba el padre de la ortodoxia, pero ¿quién fue que es el rojo? El colón. ¿Qué? El colón. El colón. O sea, lo que sigue, entonces, ya en los tiempos de Leonardo, ya venía la cabeza de alguna manera. O sea, en la parte tejida de un lado, se veía la proporcionalidad, veía el cual una persona es ética, no solamente la cabeza, sino todo el cuerpo. No sé si se nota acá, este es famosísimo, es de... Vitruvi. ¿Cómo se llama? Vitruvi, el nombre de Vitruvi. ¿El nombre de? Vitruvi. Y ahí está. Y también veía, obviamente, que tenía estudios anatómicos muy fuertes, ¿no? Y basado también en la cronometría. ¿Está decidido? Diole también ya, vosotros comenzó a hablar de los tercios faciales, de cómo dividir la cabeza para ver si simetrías las simetrías en la cabeza son de la proyección más de lo posible como la dirección lateral. ¿Está decidido? Sin conocer la cefalometría, ya se habla del plano de Frankfurt, que después se visualiza, el plano de Frankfurt. Fue Bob Eadie quien introduce el plano de Frankfurt, pero todavía no se conocían los rayos X. Entonces no había radiografía. Y el plano de Frankfurt conceptualmente va desde, ¿se mueran? ¿Debe? ¿Ese era Campbell? Claro. Pero era, es rayo, ¿verdad? El plano de Frankfurt es del columna auditivo externo a la base de la órbita al borde inferior de la órbita. ¿No? Pero, y un congreso en Frankfurt con quien propone este plano para guiarse y para orientar principalmente la cabeza frente a aquí. Más o menos será, bueno, ahora se está de moda también otro término que se llama posición natural de la cabeza. En algún momento han desarrollado una radiografía lateral actual digital tiene siempre como una cadenita que viene al posterior que nos sirve para ubicar o posicionar digamos la cabeza en una posición natural ¿con respecto a quién? ¿Cuál es un servidor en el plano de Frankfurt? ¿Con respecto a quién? Porque yo puedo tomar una radiografía así y así en cualquier posición. ¿Pero para qué nos sirve el plano de la base? ¿La base de la tránsula? Para orientarla contra el piso. ¿Para qué puedan ser repetidas? O la posición siempre estudiada de igual manera. O sea, si yo quiero comparar una fotografía a una posición siempre orientaba el plano de Frankfurt paralelo al piso o al horizonte. Es decir, pues no fue este año en 19... me quedo muy seguido, ¿no? Pero creo que fue si no me equivoco en 1989 perdón, en 1899 en 1899 Wilhelm Cosser descubre casualmente los rayos X ni siquiera se los propuso. Aunque él me dice yo no me sé yo investigué. Está investigando y esto pero finalmente se dio vuelta y casualmente tomó una primera radiografía. y la tomó de las manos de su esposa y le duró muchísimo tiempo de tomar una radiografía. ¿Sí? O sea, él hizo su primera radiografía porque en un cuarto donde se liberaba tenía unos estudios se liberaba electrones entonces se impresionaba de algunas cosas, ¿no? Entonces probó y tomó su primera radiografía de la mano de su esposa. La que sí y de ahí los rayos X más o menos después de 20 años a 30 años comenzaron a proponerse para ser bases o sea, ser bases de diagnóstico de la ortodosis aplicarlos a la ortodosis y aparecen más o menos ya ahí las estalometrías clínicas, ¿no? Pasando por Simo, pasando por Pachini, ¿no? y más o menos en el año 1931 de una más debe estar por ahí contignado. A ver una más y de qué recorceder bueno, ya hemos hablado de Cacar, de Boe y Irving en su plano de Franco, ¿ahí está la fecha? A 1895, Rolson, con el curio de la red, es aquí Pachini, Simo, y tal, ¿no? Y más o menos Rolson en el año 31 aplica y dice que estas radiografías de la cabeza pueden ser aplicadas en el diagnóstico de los mandatos. ¿Ya? ¿Ya que sí? Pero Hopper en el mismo año también dice lo mismo, solamente que Brodler lo dice en América, en Estados Unidos y como siempre el Hopper lo dice en el otro lado del mundo, en el otro lado de Europa, pero el más vivo fue Brodler porque lo publicó y entonces si no lo logró hicieron los mismos hallazgos y los mismos aportes a Brodler se le considera como el padre de la Cesta de la República. Ya recuerden, probablemente en el año 31 solamente porque le ganó los publicados y cualquier cosa que tenga muchos muchachos primero público sino el vecino le va a ganar. La que sigue después otros autores como Brodler y Manamara y ahora han ido haciendo aportes a la cefalometría. Gracias, ¿sí? Y bueno, ustedes lo que tenemos por ejemplo haciendo un paralelo cuando tocan una radiografía periapical por decir se pone la película a los rayos X es algo que tiene una y le salen de plata ¿sí? Entonces incluso el radiólogo tiene salen y se puede impresionar o tiene sensibilidad a la a los rayos X entonces se sensibiliza con una imagen ¿no? Como si le dejan pasarlo de la imagen que está de la placa ¿no? Si esto lo analizaron en la placa yo estoy acá y la fuente de rayos o de electrones estaba desde el jovencito me atraviesan y proyectan algunas cosas en el cuerpo lo que pueda dejar pasar las que son más estructuras más densas o menos densas y se proyectan en la imagen después esa proyección ¿qué hace? o sea la placa va a dar un proceso donde ustedes van a visualizar qué es lo que se sensibilizó y qué es lo que no se sensibilizó ¿verdad? Y eso es lo que ustedes se tienen pero ahora y para eso el foco ha salido me ha tenido que iluminar digamos todo me ha tenido que iluminar sin embargo tenemos ahora este a la radiografía digital que funciona más o menos parecido pero un solo A es suficiente mientras ya no tenemos una placa sino tenemos un sensor ese sensor manda la imagen a un computador ordenador que se puede visualizar las radiografías digitales ya no son placas que se revelan sino son ¿qué son? ¿son? ¿son imágenes que se? ¿qué se? ¿qué se imprime? la radiografía que se ve que manda ahora que no son reveladas son impresiones la radiografía digital son impresiones y obviamente estamos exponiendo al paciente a menos radiación y por lo tanto si fallan les podemos mejorar a través del son les podemos dar más oscuras no necesitamos si nos falla una toma periátrica ¿qué hacen? radiación ¿no? si pacientes ustedes cuando estaban practicándose 50 veces tomó su periátrica para que le salga una y al final no le sale periátrica le sale baile entonces se ha ido mejorando a través de la historia la claridad de las radiografías esa es una de las primeras biografías tomadas en el año 20 porque ni se ha ido mejorando ni siquiera esa es digital es una radiografía de contraste pero la digital es otra y quería revisar un par de términos estamos hablando de la radiografía quiero saber si ustedes tienen hay términos de la radiografía que se llaman así digamos telegrafía lateral de la cabeza telegrafía anterior posterior de la cabeza pero ¿por qué se llama la radiografía? ¿por qué no? porque se pasa como video se pasa en la televisión a lo lejos ¿por qué? a lo lejos por sensores habla de chaco ¿tenido buenas notas? ¿verdad? ¿bien? ¿bien? pero ya le hago de chista lejos ¿qué significa tele? lejos lejos porque no se toma cerca se toma de lejos ¿cómo se llama la radiografía? televisor teleférico telescope todo eso terminó lejos ¿no? ok entonces vamos a ver cuál es la técnica ahí están viendo algunas algunos aparatitos que están sosteniendo la cabeza en esa posición lo que requiere una teleografía sea anterior o posterior o lateral es que se pueda después comparar entonces las tomas tienen que ser repetidas en la misma posición entonces para eso a ver la que sigue bueno esto que quiere decir bueno que como conocemos tradicionalmente la cefalometría bueno ya prácticamente es historia la vamos a seguir conociendo ahora todavía al menos tenemos acceso a ninguna teleografía que pueden ver con todos ustedes instalados en su computadora programas para ser trazados en un momento se nos van a mostrar cómo funciona pero obviamente como en todo ustedes tienen que aprender la parte básica y después cómo pueden ser trasladados a un a un software con la computadora para hacer la interpretación o la ordenación o lo que habíamos dicho tanto el trazado que se liga a la ¿cómo se llama el trazado? ¿cómo se llama el trazado? el cefalograma y la el análisis entonces esto de la reglita transportador está quedando un poquito en la historia ¿para qué sigue? cuando tenemos simuladores tenemos equipos de alta ¿para qué sigue? tenemos tomógrafos los primeros tomógrafos que se utilizaron que fueron los tomógrafos médicos donde el paciente entra echado casi pero ahora un tomógrafo es casi del mismo tamaño que un equipo panorama ¿qué es su tomógrafo? la que sigue imágenes de tomografía y que también se pueden obtener imágenes hay una parte de tomografía ojalá que la puedas habían invitado si no te han enterado así conmigo la que sigue la que sigue la técnica ya me había dicho por qué se llama teletografía y principalmente que tiene un un aparato que se llama fuerte ¿quién dijo? ¿quién dijo? un 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 aparatito que se llama un dispositivo que ubica la cabeza para que pueda ser repetido en esta posición que se llama sepanosal yo se lo donaron a veces 15 veces al año y ese es el equipo panorámico que estaba en la clínica ¿no? la clínica entonces ya habíamos visto por qué se llama teletografía porque se toma de lejos aproximadamente a un metro y medio a un metro sesenta y cinco dependiendo según los autores a dónde apunten si es hasta la placa si es hasta la entrada de la cabeza entonces uno viendo la profundidad de la cabeza o hasta la parte media entonces normalmente este este equipo es este panostato tiene un par de olivas que entran en un producto adentivo para que la cara no haga eso ni esto y aparte que están alineados para que pueda no haber superposición de imagen para que no pueda tirar de las líneas y un posicionador que a veces está casi la mayoría ahora lo utilizan aquí en el tránsito ya no son tantos físicos como eran antes sino que son solamente con los puntos láser para fijarnos acá y indicar el punto exacto del enlace y no permitir que la cabeza para ese delante o hacia atrás y pueda ser detectiva la que sigue entonces distingamos algunas cosas como son granimetría que era la medida del grado seco y en la radiografía ya saben es la imagen lo que sacamos puede ser anterior anterior o posterior o lateral cefalostato ¿qué es lo que es eso? posicionador el posicionador de la nariz cefalograma el conjunto de trazos o de gráficos que se obtienen o que se hacen en la radiografía y en la radiografía es la extracción así que es el raciocinio los datos que sacamos de ese cefalograma la viscilla bueno yo digo que también hay también la radiografía ante lo posterior también tiene su cefalograma y sus respectivos análisis la que sigue por eso es una es un poco de humor de cefalograma de cosas que se hacen en el interés que todas son imágenes de venga la que sigue entonces la próxima semana vamos a desarrollar ya lo que son puntos y planos voy a tratar de seguir esto para que no pierdan usted que prefiere a ver no sé seguir así la etiología acabamos esto y después acabamos la etiología lo retornamos al doctor Cervantes o que me diga lo que hizo y lo acabamos así entonces seguimos la próxima semana con esto gracias David disculpen la etiología tenía que haber reflejado con un pasillo que era que la etiología es la medida del cráneo lo que pudiéramos establecer en un cráneo seco o sea de un resto no solamente donde no hay tejido blanco sino en el tejido duro de una persona para hablar solamente de restos humanos fósiles la etiología la etiología ¿qué le da la etiología? ¿la etiología? la etiología ¿la etiología a distancia? ¿la etiología a distancia? que es tomada esta toma radiográfica es hecha del estado no conocida materia de radiografía ¿se para los datos? posicionador es el aparato que nos sirve para posicionar la cabeza para obtener la tele radiografía y hacerla que sea repetible siempre para tomar la misma posición ¿se para los datos? es una gráfica que se contiene la tele radiografía es un gráfico que se contiene la tele radiografía donde se ubican las estructuras anatómicas y algunas marcas que nosotros podemos hacer como puntos y planos y el análisis parométrico es la interpretación geométrica que hacemos de ese conjunto de líneas sobre el cepalograma para hacer un diagnóstico es un análisis que hacemos una interpretación geométrica ¿ok? ya se lo habíamos sabiendo la radiometría entonces será la radiometría que viene de la antropometría y en la cual la cepalometría pasa mucho de sí puntos o las estructuras anatómicas que vienen de la antropología recordarles que la tele radiografía es una forma radiográfica y que no tiene un poco más de un ciclo que se ha descubierto en los mayores y que no los propósitos de la antropometría es describir la forma de la cabeza del crecimiento y agnosticar los problemas de la anomalía en qué estructura se encuentra en la situación superior en la situación inferior de las normas centrales en los miedos evaluar el espacio naso-parige que nos sirve para planificar el tratamiento para predecir relaciones que se van a dar en el futuro y para evaluar los resultados había visto también la historia de la tele radiografía y no iba a más de 80 años atrás se le consideraba Broadway como el padre de la antropometría y se le quitó el crédito a Hoffrad porque no publicó pero ambos lo descubrieron cada uno en una parte del continente Broadway en América y Hoffrad en Europa después muchos autores han hecho contribuciones el más cercano a Hoffrad fue Broadway recordarles también que no solamente hay radiografías laterales que se analizan en radiografías antes de los posteriores también que tienen cefalogramas y tienen análisis ahora vamos a ver a todos se ha llegado un papelito esta es la finalidad de ayudarnos a ustedes en este momento ¿alguien en práctica ya está viendo radiografías laterales? ¿alguien en un grupo de práctica ya está examinando radiografías laterales? ¿algú no? pero está programado para las próximas semanas que empiecen ya con su identificación en la radiografía por lo tanto en el junio nos vamos a adelantar a hacer esto y para que ustedes lleguen sin dificultades vamos a identificar los principales puntos que vamos a enseñar ahora llamados puntos planométricos otros también llamados fronteras anatómicas la mayoría de estos puntos corresponden a una estructura anatómica la mayoría pero no todos otros que son intersecciones que se dan de la misma estructura y otros solamente predicciones que se dan en este cálculo que se hace recuerden que este cálculo se está logrando estar digamos transponiendo o mejor dicho limitando nuestro análisis nuestra visión nuestro diagnóstico a dos dimensiones de una estructura tridimensional en ella tenemos un problema que nos limita digamos en la interpretación chfold Go no chfold Lunch To listener Potter Ese to яет Chfold 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 Entonces vamos a ver estos puntos gravamétricos que decían la mayoría del culto corresponde a estructuras anatómicas también llamadas por la base anatómica o representan estructuras anatómicas y lo vamos a diferenciar a ver yo les decía que que esa identificación la vamos a hacer en un trazo la mayoría ¿lo va a faltar? sobrar la mayoría se decía que imagínense que este calco que aquí todos tienen es lo que nosotros vamos a hacer en una transparencia calcarla de la radiografía esto fue un papel también es de acetato que nosotros vamos a calcar y hacemos estas estructuras que las van a hacer ustedes en la práctica pero es de dos dimensiones y les decía que vamos a identificar en esta estructura nosotros ustedes van a ir apuntando y pueden poner lápices de colores los puntos que vamos a ir identificando y hay puntos que se encuentran en la línea media que eran como si al entrar en uno partimos de todos y los vamos a encontrar en la línea media y hay estructuras como por ejemplo los áculos bolímpicos que hay derecha e izquierda las órbitas que hay derecha e izquierda y otro que se encuentra en el centro entonces vamos a diferenciarlos como también que se encuentran en el centro y que vamos a llamar o únicos los puntos ferramentos sagitales el primero a identificar es el punto silla el punto silla o punto s que se encuentra en el centro de la silla turca para eso nosotros vamos a identificar esta estructura esta estructura es la silla turca ¿cómo podemos ir a ubicar esta estructura? hay sillas turcas que son por ejemplo así planas hay unas que son bastante enginadas entonces para que ustedes puedan identificar siempre y a todos les hay igual no identificar la silla ustedes van a trazar dos máximas diagonales dos máximas diagonales en este caso también igual o sea la diagonal más grande que podamos trazar donde sin perfectar esas dos máximas que nos salen vamos a encontrar el punto eso también llamamos punto silla turca después vamos a ubicar el punto nacio el punto nacio se ubica en la intersección o en la estructura frontonasale o sea los dos huesos nasales con el hueso frontal en esa parte media cuando usted comience a ver no debe ser tan fácil identificar esta estructura entonces cuando ustedes comiencen a hacer sus primeros calvos se recomienda que en el telescopio esté así como está en el acto por decir que ustedes sentados en la carpeta y ustedes vean que el cuarto esté oscuro para que la única superficie luminosa sea el diagnóstico y la radiografía sobre el diagnóstico entonces ya no tienen más fuente de luz que extraña entonces van a ver las zonas asenturas aún así cuando comience recién en terminar las radiografías se les recomienda que ustedes tenga una cartulita negra al mismo tamaño digamos de la radiografía y que le da la segunda módica un módice de tirar es una cartulita negra y ustedes van a ir cubriendo los puntos por ejemplo que comiencen a identificar esta zona y solamente van a ver esa parte y le va a ser mucho más fácil identificar las estructuras recomendado principalmente identificar cuando ustedes reciben 10 años el punto m o sea todo tiene su parte de la n y pueden ir viendo con mejor detalle las estructuras después vamos a identificar la espina en la sala anterior que se ubica en la espina en la sala anterior que es la intersección de la parte más anterior de los huesos maxilares en la unión de sus dos lados en la estructura marcelán la prominencia más anterior espina en la sala anterior también reciben donde la espina en la sala anterior la estructura de los huesos después vamos a identificar el punto subespinal el punto subespinal está por debajo de la espina de la sala anterior en el maxilar en la intersección de los dos maxilares en la línea media y es la parte se define como la parte el punto que se puede encontrar en la parte más cóncava de esa parte anterior más cóncava o más depresiva una referencia es el ápice del incisivo central que en realidad son dos incisivos ¿verdad? que están en la imagen que están interpuestas y se ve uno en realidad son dos el derecho y el izquierdo entonces más o menos se ubica el punto naso si ustedes tienen el ápice del incisivo central como dos milímetros debajo en la parte más anterior y cóncava de la sala anterior punto subespinal que está debajo de la espina de la sala anterior y de aquí en adelante ustedes lo van a poder simplemente como el punto A que no vamos a un espinal o punto A en realidad nadie lo conoce como punto subespinal aquí en adelante este punto A y después haremos al supramental quiere decir que está arriba del centro y también el punto A representaría qué estructura aquí 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 representa el punto A o la gas como lo están viendo o donde se ubica ¿a qué estructura representa el punto A? al marcial superior y el punto B se acaba de identificar acá ¿qué estructura identifica? a la marquilla entonces cuando hablamos del punto A ya estamos hablando del marcial superior punto B es de la marquilla y este punto se encuentra en la parte más interior de la mandíbula en la parte también más pronunciada o más concava y este sí se encuentra generalmente a la altura del lápice de los incisimos inferiores punto supramental o más conocido como punto B después tenemos el punto punto Pogonio el punto Pogonio se define como el punto más anterior el punto más anterior o más prominente de la mandíbula más anterior o el más prominente de la mandíbula el que sobresale más mientras que el B es el que está más atrás y en esa es la parte más concava punto Pogonio y algún curso visto algunos de estos puntos anatómicos o el de la mandíbula o el de la mandíbula o el de la mandíbula el punto anatómico anatómico que es el más típico de la mandíbula se define como el se define ahora vamos a ver el punto como lo voy a ubicar se define como el punto más anterior e inferior más anterior e inferior de la mandíbula el que es más inferior y anterior y luego tenemos el punto mentoniano más inferior el punto mentoniano es el punto más inferior de la mandíbula y está esta estructura que se escribe que siempre se dibuja y que siempre se abre en la radiografía como una pelita ¿qué representaría? la mandíbula el hueso sí, el hueso pero esa estructura que se ve así siempre se va a ver en la radiografía en la misma cara o sea como una línea más radiopática más a la buena y se puede dibujar es la revés ¿qué cosa es? la síntesis es la cicatriz de la unión de la mandíbula ¿cuándo se cerró esa mandíbula? se inicia y se cerró un mes y medio atrás más ¿cuándo se cierra? 12 años durante el primer año de vida la mandíbula segura ¿se acuerda? y crecía después en B que ya no había desachamiento 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 no solamente a la vez el crecimiento de esa forma pero no hubiese desarrollado una solución entonces esa estructura que representa a la síntesis metodiana con el borde anterior inferior de la mandíbula perdón el borde inferior de la mandíbula más o menos por ahí en esta intersección encuentra el punto M el punto central definido como el punto más inferior después tenemos al punto espina lanzal posterior que sería ubicado en el punto espina lanzal posterior anatómicamente pero en la realidad acá faltó algo espero que en práctica lo puedan hacer y viene su cráneo para identificar eso ¿sí? el punto espina lanzal posterior se encuentra en el espina lanzal posterior que es un ¿qué hueso sería? el espina lanzal posterior ¿el embrión de qué hueso sería? palatina a ver ¿qué hueso? palatina ¿ah? destinar al sal posterior que se ubica acá al final del paladar digamos duro ¿en qué hueso se ubicaría en el espina de la sal posterior? palatina ¿qué hueso? palatina ¿están de acuerdo con la mía? el hombre no se ubica acá ¿qué hueso? hombre tengo hueso palatino señores ustedes saben que lo hablas hace tres años yo hace tres Huesos palatinos Pero la verdad es que no es tan fácil Acá sí, esa estructura Es fácil de ubicar O sea, se puede pintar O calcar muy fácilmente Ese es un tubo, el diente Y se sigue con una higre Pero no sabemos dónde termina En realidad Esto se encuentra en el centro medio Digamos en la cara Y digamos En los rayos X Debe atravesar toda la estructura de la cara Y se encuentra esa cara Entonces aquí está Digamos, la mayor Si se podría decir El punto más crítico De que ha atravesado más esa estructura Y además Esa estructura también está No solamente acá, por acá también está Es así, ¿no? Por acá también está Por acá también aparece la foquisa y color ¿No? Porque no solamente es Aquí se ha pintado Una parte de la mandíbula Entonces atraviesa muchas estructuras También blandas ¿No? Porque se encuentra en el centro Entonces es muy difícil De ubicar dónde termina Entonces usted Para ubicarla exactamente Dónde termina Lo que sí va a ubicar siempre Es esto Muy fácil Es esta estructura Que sale oscura Negrita Acá estamos Si es negrita ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Ah? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es una estructura Que no está ocupada Porque quedó duro ¿Cierto? Entonces Eso se llama La fosa tergóide ¿Cierto? O la fisura Tergóide ¿Qué es la delimita? ¿Tú lo acabas de decir? Ok Entonces por acá está La fluvelocidad es maxilar Y acá adelante Estaría la Apófisis ¿Qué hueso? Sabe maíz No va a tener problemas Sacarse Entonces Esa fisura O fosa tergóide Que aparece siempre Como una cómica Ustedes van a Trazar De la pared anterior O sea Esto aparece así Cuando la pintan Casi como una línea Una perpendicular Casi una perpendicular Donde cada Esa perpendicular Ahí va a buscar El apunto Estirán las altas No se hace problema Así todo Uno puede ubicarla En el mismo sitio Porque si no Uno podría ubicarla Por acá Por acá Y en algunos En algunos análisis Necesitamos medir La distancia que hay Entre espina nasal Posterior Y la espina nasal Posterior Ahí llegamos al punto De espina nasal Posterior Estos son los principales Puntos Son los más conocidos No quiero decir Que sean todos Hay otros puntos Que se ubican También Como por ejemplo Que lo es acá Y que lo van a hacer Es el punto Es el punto Que también se encuentra En la parte Se llama El punto base De base De base De cráneo El punto base Y que correspondería Aquí ¿A qué estructura? ¿Qué hueso? El hueso occipital Por acá Estaría Más o menos ¿Qué había acá? Muy importante Para el crecimiento facial La La sincondrosis Es el hueso occipital Que tiene actividad ¿Hasta cuándo? Es el propio examen ¿Hasta cuándo tiene Actividad Es la sincondrosis? Hasta más de 20 años ¿Por qué? Ok Entonces Si la sincondrosis Tiene Todavía actividad Hasta los 20 años En ese punto ¿Será estable? ¿Siempre? Podría variar O sea El punto base Pero se encuentran Me dicen En el hueso occipital Y Es muy fácil De dibujar Eso determina Pero igual que este No sabemos Simplemente Por ahí está ¿No? Se ubica Y lo se ubica Entonces Por aquí No está dibujada Pero en una radiografía Van a encontrar Acá una Como un dedito Como un dedito Que está apuntando Al base Ese dedito Que Pertenece O es La apófisis Conoctoides Que está apuntando Le dice Mira ahí Siempre va a ver En la radiografía Este dedito Apuntando al base Es la apófisis Conoctoides ¿De qué vértebra? Atlas ¿De qué vértebra? El Atlas ¿Del Atlas? El Atlas De la segunda vértebra Adel Atlas Entonces Que no se olviden Ok Entonces Como decía Y puede haber Hay otros puntos Que toman Los diferentes autores En el centro Pero son los principales Los más conocidos Y también tenemos A los puntos Ahora vamos a ver A los que son dobles Dice que hay derecho O izquierdo Y que lo vamos a ubicar También en la radiografía Los principales son El punto orbitario Aquí hay una regla Muchas veces Podría darse La mayoría Creo que ya Tiene un concepto De lo que es simetría Los algunos En las prácticas Incluso han hecho Sus tareas De simetría Algunos la han mandado a tiempo Algunos no han mandado a tiempo Entonces Sabemos que Aparentemente Somos simétricos Que la derecha Y la izquierda Son iguales Pero teóricamente Sabemos que no lo es Que las metades Son diferentes Y las estructuras Pueden ser diferentes Podemos tener Una órbita más grande Que la otra Un ángulo Un ángulo Más grande Más pronunciado Que otro Pero finalmente En la radiografía Por eso la importancia De la ubicación En el cefalotato Generalmente Que nos da solamente Una línea Una estructura Sabiendo que son dos Entonces Pueden haber A veces En la toma radiográfica Dos estructuras O están mal tomadas O hay una diferencia O sea O el paciente Se movió O hay una diferencia Considerable En el tamaño De una estructura Con la otra Entonces salen Dos órbitas Por eso Salen Dos órbitas Por eso Salen Dos órbitas En el caso Que en las radiografías Salen Algunos Sin parecidos Entonces tenemos Al punto Orbitario Que si es definido Recuerden que Estos son dobles Como el Punto Más inferior Del reborde Orbitario Punto Orbitario Todo va a Confundir Con el Infraorbitario Que es el agujero Infraorbitario Es el punto Punto Orbitario Después tenemos Al punto Articular El punto Articular Se encuentra Acá En este caso ¿A qué estructura Podría representar El punto Articular En este caso El punto Articular No representa Ninguna Cintura No se puede ubicar Solamente se ubica En la imagen En el Cepalograma En el trazado Porque esta estructura Que cosete ¿Qué cosa es esta estructura? Los fenólogos ¿Qué cosa recosete? ¿No? Acá de decir Que es el vaso Esta es la Silla turca La escenoide ¿Qué estructura? La escenaide La escenaide La escenaide La escenaide Y la escenaide Y la escenaide Y el vaso Se centraide de la rama ascendente de la mandíbula, que son dos ramas, la derecha y la izquierda. Por lo tanto, están lejos a las ramas, bueno, están separadas las ramas de la base del cráneo que se encuentra el seno. Pero el imagen que es de dos dimensiones sería así. Entonces, esa intersección de la base del cráneo, el borde posterior de la rama ascendente, representa el punto articular. O sea, que anatómicamente no corresponde a nadie, solamente lo vamos a ubicar en estrazado, en el cefalular. Después tenemos al punto condilio, o punto articular, y que se encuentra en el polo superior del condilio, o de los condilios, en la imagen que representa el condilio, entonces el derecho o el izquierdo. ¿Qué dice? ¿No tiene que hacer? ¿Qué dice? ¿No tiene que hacer? Ok, entonces, para el condilio hay varios puntos. varios autores toman varios puntos. Ese es el punto condilio o auricular, auricular. Condilio o auricular. En donde es articular. Y algunos autores lo toman acá, algunos representan el punto más posterior del condilio. Entonces hay varios puntos. Cada autor le va a decir cómo tomas un punto condilio o auricular. Un punto condilio, solamente lo que dice. Después tenemos al punto... Golio. Al punto Golio. Para tomar al punto Golio, la mayoría de los autores, incluso, hay programas en la computadora que se pueden hacer, se digitalizan las... Bueno, este es antiguo, ¿no? Ya no es. Se digitalizan las radiografías, se llevan a un programa, y a veces los programas solamente ya por defecto, ubicando las redes de estructuras, sacan en automático algunos puntos. Y este es uno de ellos. Porque algunos podían decir que el punto Golio está acá, para otros podían decir que está acá. Es bastante subjetivo. Entonces, para que todos utilicen el mismo punto, hacemos esto, trazamos una línea que toque a la pared, a la borde posterior de la rama y al borde inferior. En esa intersección, formamos un ángulo y la biciclis de ese ángulo, o sea, la mitad de... Ahí va a juntar al punto Golio. Y ahí, no sé, los libros dicen que trazan una tangente al borde posterior y al borde inferior, pero por definición tangente solamente toca en un punto, ¿verdad? y al borde inferior, no es tan linda, pero es una línea. Pero los libros no van a encontrar tangente, porque es todo bien. Está mal dicho. Ahí encuentran al punto Golio o Niato. El punto T-Igomaxilar, que se encuentra... Eso también, varios autores van a definir dónde se encuentra. Para la mayoría, como lo vamos a hacer ahora, el punto T-Igomaxilar, también lo van a ubicar dos máximos diagonales en la fisura, o en la... en piedrula, o en la fosa T-Igomaxilar, en el centro, y después van a un punto P-T-M o T-Igomaxilar. Otros lo ubican en la parte posterior, otros lo ubican acá, pero cada autor me va a decir cómo utilizar su fosa T-Igomaxilar, o su punto P-T-M. Después tenemos el fóreo, el punto fóreo. ¿Dónde se encuentra el punto fóreo? Superior del agujero auditivo. Superior del agujero auditivo. Superior del conducto auditivo. Ese lo vamos a ubicar en el conducto auditivo extrajo en la parte más posterior, a ese punto, también radio, lúcido. Ahora, ya no, o la mayoría de los cefalostatos, ahora, ¿se acuerdan del cefalostato cómo era? Tenía dos olivas que traban cada uno en cada pabellón auricular, y uno para evitar que la cara girara a la derecha o a la izquierda, sujetaba la cara para que no a veces moviera. Y otro que era vertical que podía ir a ese punto. Algunos, la mayoría, tenía posicionadores subnasales, perdón, del nacio, y algunos otros tenían orbitarios, para que la cara no haga así, de así. Entonces, justo lo que entra por el radio auricular en la antigüedad estos puntos eran radiopacos. O sea, en la radiografía salía a veces una línea así, muy cerca al polio, ese sería el polio, le llamaban incluso polio metálico, y a ese le llamaban polio anatómico. A veces salía por acá, salía por acá, con un aso radiopaco. A veces, últimamente, estaban saliendo solamente con un puntito, con un balín radiopaco. y ahora casi no salen, porque son radiolucidos. O sea, ya no se ven, para no confundir donde se encuentra el polio. Entonces, ¿y por qué no salían en el mismo sitio? Porque hay una distancia en el pabellón, el pabellón de Loreta viene de atrás hacia adelante y siempre salía un poco más atrás. Pero esa distancia y esa posición de lo que es la oreja hacia donde realmente se encuentra el polio auditivo no hacía que no saliera por ahí, pero sí nos ayudó a ubicarnos, porque sabíamos que siempre estaba más anterior a ese punto o polio metálico. ¿Ya? Entonces, ese realmente sería para alguno de ustedes cuando le llaman ese polio anatómico. ¿Por qué ese polio anatómico? Si es un solo polio. Claro, porque antes salía esa estructura en la radiografía que se llamaba polio metálico. Que recuerda la orientación del conducto auditivo siempre de atrás hacia adelante. por eso que los médicos se ponen y le hacen tus coques y al revés. Pero no es algo que se está poniendo hacia adelante porque el público sigue esa dirección. Pero ya conocen los puntos y ya prácticamente conocen todos los pies. algunos puntos para ubicar donde se encontrarían estos serían estructuras que están escritas. las apófisis espinoides que son estas estructuras que ya hemos visto que iban a ubicar al punto S ¿verdad? Los máximos de la base de la base del tráneo y a donde ubica y se ubicaba a través de esa estructura que las apuntaba que era el apófisis o doctor ¿verdad? El punto nacio en la oscura frontonasal la estructura frontonasal y la estructura frontonasal y ese es como como la van a ver en la manera de la vida. Ya les dije el consejo que les di comenzar a buscar siempre de este huesito que es el hueso nasal hacia arriba y que está cerrado con su objetivo en pirata mejor hasta donde encuentre una solución de continuidad a un punto más oscuro ese es el punto n para ubicar al punto a a veces a veces el punto a coincide cuando las raíces son cortas con el ápice pero la mayoría de veces están un poquito más abajo del ápice de los incisivos digamos en los puntos en los puntos bilaterales también nos faltó decir que también podemos trazar a los dientes a los incisivos y a las monales que también representan uno de cada lado y al ápice y al corte incisivo de los restos de los restos de los restos de los restos ya habéis visto el pino de la sala anterior y el pino de la sala posterior del abuso para la la órbita el punto orbital el punto del ápice es el aterio no se da y el punto polio y acá está el apófice o doctores señalando el punto básico de la segunda vértebra todo axi la fisura térmica con cigales que también son detores la derecha la izquierda tiene que atravesar también en esta parte que es el hueso silomal el guasante del músculo sacó el saltado y bueno y bueno acá está al fondo todavía está el punto condilio y acá aparece en esta imagen oliva de sepanostato en este caso está más anterior recuerden que como las orejas son móviles el punto puede adoptar cualquier posición pero por lo general el producto auditivo externo comparado con el porio verdadero que se ha liquidado en el hueso que siempre va a estar más atrás pero no se puede mover como en este caso hacia adelante como se mueve la oreja jala todo y acá habíamos visto cómo ubicar al punto coño la roja y también acá nos dice cómo ubicar al punto nacho que hay dos métodos incluso para ubicar al punto nacho uno es de esa manera ya teníamos trazado dos rectas que van tocando los puntos más externos tanto de la pared posterior del borde posterior de la víbora como el borde inferior la biciclis o sea la quita del ángulo y el otro con el en este caso otra vez alguna del punto nacho hacia la prolongación de esa línea inferior que corte que pase por el natio perdón que pase por el 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 punto más prominente una biciclis que ubican al punto nacho recuerden la la definición de nacho que hay puntos más anterior e inferior de los y eso también para algunos es un poquito más arriba un poquito más abajo entonces de esta manera se minimiza el error o es lo contrario si no el niño tiene trazado ese borde inferior igual traza una perpendicular a esta línea también que pase por el natio y la biciclis o sea 45 grados más fácil donde le cuadra 45 grados y traza el punto nada con eso espero que lo voy a hacer todo por el día vamos en un espacito ustedes me van a decir que puntos desaparecen rapidito para irnos en cinco minutos ¿qué punto es? ¿qué punto es? ¿alucidario? ¿punto emisario? ¿una de ti? ¿punto? ¿pobón? ¿puntos? ¿dónde? ¿punto? ¿punto sillas? ¿sí? ¿Puntos? 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 ¿Pure? ¿Pure? No, este... ¿Pure? 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 ¿Radio? ¿Radio? ¿Unto radio? ¿Ven? 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 ¿Auricular? ¿Auricular? ¿O el libro? ¿Auricular? 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 ¿Junto? ¿Junto? ¿Auricular? ¿Ven a ser posterior? ¿Ya saben? Lo primero que nos quedan dos minutos si quieren, para que la próxima entrada no se faloran ¿Verdad? ¿Este es facilito? ¿Se recorta rápido? Es dos minutos ¿Los puntos? dos puntos determinados a una línea una línea representa a un plano entonces vamos a ver solamente las principales líneas y planas en un solo diapositivo el punto de la base cráneo anterior que está representado en el punto punto náceo y punto silla S, también llamado plano S, o línea S representa la base cráneal anterior la base cráneal posterior está representada por el punto S articular S articular otros eso no es siempre por ejemplo el punto vacío a ver si entras una línea del punto L al punto vacío ¿qué representaría? representaría toda la base cráneal cada autor simplemente el punto el plano es S articular y en este caso representa la base cráneal si entras un punto S a base también la base cráneal posterior otro autor podría por repente ustedes quieren hacer un análisis y determinar que para todos los pacientes que ustedes ven se cumplen algunas propiedades entonces utilizan de referencia ese articular si quieren y le ponen este Cepalograma de Iacobis ya no se perdonamos Iacobis o en este rey o en este rey tenemos al plano del frango que representa el punto polio con el punto orbitario polio orbitario también llamado plano del frango el plano palatino el plano palatal estira la santa posterior estira la santa anterior el plano oclusal en el plano oclusal ustedes van a ver el punto anterior es la mitad del entrecruzamiento de los hiel la mitad de los hiel ven cuánto sobrepaso y la mitad es el punto anterior si hay mordida abierta la mitad de la distancia que separa los bordes incisales de los hiel superiores o los hiel inferiores y en la parte posterior también es la mitad del entrecruzamiento de la pieza más distal que está en oclusión si es la segunda mola la escuja más distal es en oclusión la mitad es en entrecruzamiento que en realidad en el punto se pierde todo no se ubica en la escuja que está chiquito que en el punto se pierde todo pero esa es la definición entonces eso lo vamos a ver en práctica lo vamos a hacer el plano cruzal que hemos dicho el plano mandibular para el plano mandibular también cada autor le va a decir que plano utiliza los más conocidos son el gonio natio el gonio mentoniano en este caso en este caso está dibujado el gonio natio puede ser el gonio mentoniano o también una la línea que hemos trazado para ubicar esos puntos o sea la tangente o la línea que toca los puntos más externos del gonio inferior también puede ser considerado como un plano mandibular los ejes de los incisivos los ejes de los incisivos que solamente son los ejes de ápice de ápice y finalmente el eje I o la línea I que va de natio a punto S esos son los principales planos vamos a decir la línea del caos lo va a decir la próxima semana vamos a la próxima semana empezamos y vamos a hacer un cepalón o dos ya ok y ya vamos a estar también la próxima semana haciendo esto ustedes mismos en su radiografía ok de la última yo sea la primera o la segunda podrá que sea en construcción el deseo viendo más la mitad es el petroza el plano mandibular que había tres planos mandibulares que tenía uno de los principales eran principales pero cada el calograma le puede decir que cada la manipulación utiliza lo que en general es el monium natio o el mentoniano monium o algunos autores utilizan el plano que va entre comillas tangente al borde inferior yo entre comillas porque ya debemos decir que es la tangente así se lo dice el plano de los ejes que va en el borde incisal al áquice de cada tiende o de los dientes que en la imagen solamente sale uno de los bordes incisales hacia el ápice tanto incisivos superiores como incisivos inferiores y también hay un eje algunos lo llaman espacial los elementos de algunos le llaman eje i que va desde el punto s al punto natio y marca la división del crecimiento facial también le llaman eje del amo del amo el ahí aquí hay otra cosa que hace la semana pasada y ahora vamos a hacer y ahora vamos a ver un cepalograma y nosotros no vamos a ver porque no vamos a ver los puntos principales que no está completo lo que más se utiliza en la actualidad es un cepalograma uno de los primeros cepalogramas que se dio a conocer y que es muy sencillo y que sabemos que tiene varios errores pero se utilizan muchos como que marca un cepalograma por lo simple de su procedimiento y analiza como todos los anales los cepalogramas este es el programa de Estela Estela hizo su trabajo en el año 1953 lo voy a conocer en la fecha de un amor de los adores en el año de la fecha de 53 lo pueden buscar en internet y no se puede descargar pero ustedes pueden entrar en la página y ya justo creo que hasta el año 50 hasta el año 50 está ahora de 60 para adelante se puede descargar porque también hay que pasar dos años pero por ahí en algún libro o en algún archivo va a salir el artículo original si lo tienen leer se llama artículos se preguntaría para ti y para mí y lo curioso de Sten es que hizo su análisis en una sola persona y lo hace en forma de inventivo y lo hace es que hay que tener un balance espacial y tiene una buena medida o un muestre espacial ese es parte del artículo yo lo tengo pero no lo podría encontrar sé que lo he guardado pero no sé con qué no lo he guardado por ahí si le puedo se puede pasar pero muestrenlo porque no es un canal depende de lo que no lo quiere pero si alguno quiere si le he encontrado algo único que le he buscado es hacer su canal lo he encontrado ahí en presentaciones no se puede declarar pero si lo pueden ver esa es parte del artículo original y vamos a ver cómo le hace su análisis primero utiliza en este plano a ver que no se ve qué qué plano se utiliza utiliza el plano de la base cadena anterior que ya reconoce es el plano ese punto fina al punto nato utiliza el plano cruzal que ya lo he definido hace un momento utiliza el plano conio natio o plano manubrar conio perdón conio natio utiliza el plano n desde el natio hasta el punto a ¿qué me pongo en el mar punto a? ¿a? sube el mirante ¿no? ¿y dónde se encuentra? ¿qué representa? esto representa el plano aceleración el B también es en la parte más concava y la parte interior del mentón a la altura del ápice del índice y el interior y representa la noticia entonces el NB es el plano que va a el punto de la acción a ese punto también tres años después Steyler hace otra contribución y modifica y dice que el punto el punto B y tiene razón el punto B era modificable o sea era muy variable no era un punto que se mantenía variable y depende mucho de la posición del índice inferior el índice inferior se vuelca o se va a hacer adelante o se fortuna y se inclina se hace esto el punto B también varía o sea se hace lo contrario varía entonces es decir que es un punto estable que puede dar la referencia entonces él dice mejor voy a utilizar un punto que está en el centro del mentón para eso traza también dos máximas dos máximas divididas o rincuas o transversales y donde se intersectan ubica el punto D en el centro en el centro en el centro aproximadamente ubica el punto el punto D y traza una línea del pie al D supuestamente y es verdad es un punto más estable según un plano de mayor referencia para lo que traza a la manera pero como ya la gente que conoce que es que el DLB actualmente el DLB es mucho más conocido que el DLB sabiendo que el DLB es más estable pero se sigue utilizando más en el DLB utiliza los ejes de los decisivos que hemos visto que son los principales planos que utiliza este y él va a analizar el primer análisis en el sentido ángel o posterior o sea en ese sentido la cara como vemos en el recante utiliza un ángulo que es el ángulo que se forma entre la base y la anterior que es digamos el punto fijo que no se mueve con mucha referencia supuestamente supuestamente la base y la anterior se modifica o casi nada después de los cien años recuerden que estructuras estaban por acá que se encontró si estaban por acá la idea se cerraba la inmunidad ¿se acuerdan? más o menos en qué edad se cerraba entre los cinclos dosis espero sin mitad que está por acá ¿tiene la habilidad de cuánto? ¿se acuerdan? más o menos entonces lo que está de aquí para adelante supuestamente están cerrados con los impuestos que se considera que se estable esta base inmunidad o es poco modificable en las personas de partidos ideales entonces se utiliza este ángulo formado por la base caña que es la parte fija por la que va a comparar y el plano N A A ¿quién representaba? maxilar superior ¿aquí? ¿aquí representa el punto A? maxilar superior entonces vamos a comparar al maxilar superior en el sentido alto o posterior versus la base clara a través de este ángulo o sea vamos ¿qué es lo que se va a multiplicar? el punto A se puede estar acá se puede estar por acá si está por acá ¿cómo estaría el maxilar? como posible ¿por si la no estuviera en el día? el maxilar superior estaría hacia atrás y si estuviera el ángulo aumentado justo va por acá el maxilar estaría salido o adelantado así que para eso utilizan los términos producción cuando está adelantado o cuando el ángulo aumenta y el restruido cuando el ángulo está por detrás y el maxilar aparece atrás con respecto a la base clara respecto a la base clara entonces el valor para su paciente y el oxígeno normal era 80 gramos para decir el SNA 80 gramos con una variación estándar de más de 2 gramos si aumenta el ángulo hablamos de una entonces producción o ansiedad o si el ángulo tiene que ir una reducción o ansiedad si perfecto hemos visto recién un ángulo y ya podemos decir algo de una cara ¿verdad? lo mismo hace para el maxilar inferior pero a través del punto B que lo habíamos mencionado va a ser craneal NB en ese caso va a hablar de la mandíbula de una producción de la mandíbula o una reducción mandíbula igual aumenta el ángulo y el punto estaría por delante el ángulo aumenta y la mandíbula estaría salida o proctuida y viceversa si estuviera el ángulo de la mandíbula del punto B por acá estaría la mandíbula hacia atrás o reducida así entonces tenemos la posición de la mandíbula con respecto a la base de craneal entonces hemos analizado dos ángulos y ya podemos decir cómo está la mandíbula ahora nosotros sabemos por teoría o por sentido común que siempre el maxilar superior en consumidores engloba a la presión y que siempre en un tema grande el maxilar superior o está más adelantado para que pueda ser eso para que lo siente manera por fuera ligeramente por delante el maxilar superior o respecto al maxilar superior y ya lo vimos en los ángulos ¿cuál tenía mayor valor? el SNA ¿verdad? el 82 y el 80 quiere decir que si lo comparamos la normalidad sería ¿cuál? si comparo el SNA sería el 82 ¿cuál sería el 82 menos 80? ¿en qué medida sería eso? un ángulo que sería ángulo ANB o sea si yo lo ofreso el A ANB sería la relación que hay entre los dos maxilares el ANB sería la relación que hay entre los dos maxilares no sé si me entienden ¿sí? 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 bueno estoy restando el SNA y el SNA y me da de 82 a 80 toda la acción pero esa es la relación que existe entre los dos y el anterior y esa relación de un grado es una relación en qué clase sería la normalidad uno de clase si ese ángulo 90 o sea que si el SNA por decir es 90 y el SNA 80 ¿cuánto es el ANB? 10 10 grado ¿en qué relación se tiene? 5 ¿qué hace esto? 5 o podemos tener la posición de que SNA por decir es 82 y el SNA es 86 ¿en qué relación se tiene? 3 3 los perfiles serían iguales bueno también ¿cierto? a ver tenemos también que ver acá y comparar por decir si yo les digo un ANB un ANB de dos grados ¿sí? un ANB de dos grados y un SNB de 75 grados ¿sí? yo les pregunto ANB de dos grados y SNB de 75 grados yo les pregunto ¿cómo hacemos acciones superiores? primero ¿qué relación es? 1 clase 1 ¿cierto? ¿sí? clase 1 ¿pero cómo se va a ser superior? retruido ¿está retruido? ¿cierto? en realidad ¿qué? ¿los dos están retruidos? ¿el más superior y el más superior? ambos ¿por qué? ¿sí? pero la relación esquelética es de clase 1 otro caso ¿entiendas? el SNA es de 90 y el ANB en el 2 grados ¿cómo está el más inferior? por truido ¿cuánto mide? 88 grados ¿la relación esquelética y clase 1? 1 ¿cierto? en los dos casos la relación esquelética y clase 1 en los dos casos ustedes pueden traer su modelo una buena relación con un buen modelo y un buen superpacio del fiscal y es de clase 1 lo siente a mi clase 1 ¿cierto? pero los dos tienen dos están bien de repente bien engranados o bien interdigitados con una buena relación PM1 el marco de la celda está hacia atrás y el otro de la celda está adelante no se ha movido la relación intermoxidal pero es desigual en el caso 1 pero los perfiles son diferentes las caras son completamente diferentes y los tratamientos serían completamente diferentes por eso a veces ustedes miran su modelo y me dicen que no puede decir nada porque yo no lo quiera decir porque realmente yo no sé cómo está en la cara esa posición si me traen una foto muchas veces les he dicho si me traen una foto les puedo decir más y si me trajeran los modelos yo no sé puede ser incendio y decir una buena relación pero tengo que ver en qué contexto está eso eso es los modelos publicitar por eso históricamente también el señor Ander no hacía extracciones y tenía relaciones sin modelos sin bonitas porque tenían caras o ríos también con caras muy torturidas con caras muy torturidas y de qué con qué con qué se entienden más socialmente o con los encarnaciones con la cara o con lo que sí claro eso es más importante de repente para la espacial para tener una buena opción que sólo le vamos a hacer un poco de lo que sí es el problema ok entonces hemos analizado esos 23 ángulos y nosotros estamos entendiendo un poco de las estructuras racionales un poco de variante en el caso de la clase 2 es igual o sea se puede ver una clase 2 a ver otra serie SNA 90 90 ¿sí? y SNA 20 80 en el primer caso aquí en clase de la clase 2 en clase 2 tiene grado de 20 grados sí en el primer caso ¿a quién trata? ¿qué está mal? ¿a quién tiene que tratar? a la mano y en el segundo caso hay una clase 2 ¿sí? entonces miren toda esta combinación ¿qué es lo que está mal? y no te vamos a hacer su relación en los dos van a ver un modelo y en cada otro modelo probablemente venga a los dos un modelo y en el segundo caso y se vea el modelo una clase 2 son cañinas de mi clase morada ¿sí? 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 la disco posición unibular y la otra es una producción de densidad y la otra es una ERE de la dos y la clase 2 o puede haber la combinación de las dos puedo tener una ERE 85 y una ERE 75 que es el mismo caso y ahí te llegan a tratar a los dos con uno el antario y otro el antario y el antario y el antario entonces se da toda esa gama de posibilidades de los otros dos bueno este era el 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 ángulo el SND que habíamos visto que tiene 76 grados obviamente debería medir más o menos el punto de esta clase está más atrás un poco menos del SND y el medido C también bueno que eso es en el plano es de la posterior o sea no se agita de la otra cosa ahora vamos a ver en el plano vertical vamos a ver en otras palabras la altura la altura y la carga vamos a ver en el plano vertical que no lo analiza igual sigue utilizando al plano de referencia al plano de la basita del anterior el punto SND y lo opara con un plano mandibular el plano mandibular que para este es el punto GONU GONU SND en los que dice supermodular de Nato a GONU y este ángulo en relación a estos ángulos debe pedir 31 gramos obviamente hace una proyección otra andada cualquiera de las líneas hacia el órgano como en este caso una paralela más cerca para poder medir aquí ¿se entiende? eso es que se abre en el ángulo 12 cuadros al final de ahí un punto entonces este ángulo debe pedir 32 grados la divergencia va a ser en el 32 grados si este plano está mucho más inclinado el ángulo que pasa con el ángulo es el eje privado si el ángulo es así ¿no? el plano es así ¿pero qué pasaría si lo tengo así? aumenta aumenta el ángulo también aumenta ¿y cómo está la cara? ¿la más? larga ¿lo único o larga? lo único es mucho más ¿cierto? y si por lo contrario se hace más horizontal el ángulo tiene A aumenta a 19 la cara es más ahora ahora es más corto se corta en el sentido de la altura ¿verdad? entonces cuando se hace el cambio hablamos de o de dividir la hipodivergencia pues ya ¿sabes? ¿vergencia? ¿cómo se abre? es geométricamente eso un ángulo es más divergente cuando es más agudo o obtuso cuando es más obtuso y es más convergente cuando uno es más agudo cuando es menor la altura de la cara es diminuido cuando es mayor la altura de la cara agudo entonces los dos hipodivergencias son hipodivergencias o hipodivergencias o hipodivergencias también se puede analizar el plano glusales medido con la base que era en el material y esta medida igual que la anterior mide 14 grados aquí podemos jugar con los planos un poco para ustedes hacer un ejercicio mental en su interpretación porque lo que hemos hecho ya es enganar estos números hemos visto en este programa conociéndonos pero a la vez yo les estoy dando un ejemplo y ustedes están analizando y ya saben lo que está pasando con una cara si está más grande y qué tratamiento haría por ejemplo si fuera una distoposición matrimonial ¿quién es? o sea SNA 82 SNA 82 SNA 72 ¿qué posee? ¿qué hace? ¿qué hace dos? por la matrimonial la matrimonial la matrimonial ¿qué haría? adelante ¿se puede ganar la matrimonial? ¿se puede ganar la matrimonial? ¿se puede o no se puede? ¿se puede o no se puede? ¿se puede o no se puede? les hago el mismo ejemplo en dos pacientes con el mismo caso SNA 20 grados y SNA 82 grados ¿entendrán de hecho? ¿lo está confiando? uno tiene 10 años y uno tiene 30 años posibilidades de tratamiento ¿que nos queda? en 10 años podemos adelantar las caminas si podemos tratar de alguna veanera de incentivar a h y en el de 20 años podremos hacer eso y se nos queda o sea, si es el que les digo en realidad totalmente les digo pero podemos de repente por ahí hacer algo para que la matrimonial se pueda adelantar un poquito que la matrimonial se pueda adelantar podemos hacer un tratamiento normal ahora, diles a otro caso un paciente igual el mismo paciente de 20 años que no hay en la copia donde podemos hacer un adelantamiento particular pero su SN SN ese ángulo SN y en el primer caso en el de 20 años tiene 40 gramos ¿como esta la cara? en el de 20 en el de 20 vamos a tener uno que sea lógico de 40 grados o en el de 25 grados ¿cuál sería el de 25 grados? ¿cuál sería el de 25 grados? es igual SNA, SNB, 81 perdón, 10 grados es clase 2, como te has dicho y el problema y el problema es SNA, 82 SNB, 72 hay en el de 25 grados clases 2 o por visto posición angular ahora es vimos uno de 20 y uno de 10 ángulos en el de 10 podemos adaptar en el de 20 no podemos adaptar en este caso tenemos dos posibles uno que tenga uno que tenga este ángulo grande y uno que lo tenga chico uno de cara larga y uno de cara corta en el de cara corta ¿qué puedo hacer? en otras palabras si yo quisiera mejorar la cara mejorar la clase 2 pero de hecho que hay una producción y la relación de biografía está con la cara larga ¿cuántas serían mejores oportunidades o mejores eficacia de tratamiento en el de cara corta o en el de cara larga? en el de cara corta en el de cara corta en el de cara corta tengo mi matriula seguramente seguramente el plano particular está acá ¿no? así más o menos ¿cierto? si el incisivo este de acá tiene que estar por acá el incisivo y hay una diferencia con el de 10 grados ¿no? la patria es atrás y está casi horizontal porque tiene 25 grados y en el otro caso el de 40 grados ¿cuál sería el incisivo por acá? ¿en cuál tengo más posibilidades? en la de la de ¿qué hago? para tener más posibilidades ¿qué podría hacer? para que conteste a ustedes muerden acá todos pueden suministir acá ¿cuánto se abre de distancia entre los incisivos? y muerden al antiguo muerden de los premolares ¿cuánto se abre? igual al antiguo al antiguo de los molares ¿qué es eso? ¡¡jajajaja! Vérense una cosa, ahora hagan otro ejercicio, todos cierren la boca, y agárrense su pobo en la cabeza. Ahora, abre la boca, ¿hacia dónde le fue su dedo? ¿Hacia atrás y hacia? No, abajo. Entonces, ¿qué quiero hacer en este tratamiento de la cara del alma? Que mi mentón se vaya hacia donde? A ver, ahora, con la boca abierta, cierre, ¿hacia dónde va su dedo? Arriba. Hacia arriba del escenario. Entonces, ¿qué quisiera hacer para mejorar la clase 2? Que mi mentón se vaya hacia adelante, y si no hay la naturaleza, porque está la cara del alma, ¿cómo hago esto para que la mandíbula gire? ¿Cirugía? A ver, por eso le dije primero a eso. Primero morieron, ¿qué pasaba cuando moríamos atrás? Imaginen, ahora, ¿cuál es el que es una maldición? Desgaste. ¿Y de qué? Desgaste crucial. Ah, sí. Desgaste posterior. Puedo hacerlo, me pueden decir que es vale que me digan las dos cosas. Si yo hago una maldición, de una segunda monárquica, ¿qué va a pasar? Bueno, si fue un maldición de ahí, se abre la vocación. Si usted disminuye la interferencia de la palabra y automáticamente la mandíbula va a rotar y se va a salir adelante y va a dar opción, ¿verdad? Entonces, tengo dos maneras, o puedo incluir unas piezas de talla o también puedo hacer mis fracciones. Siempre que hago las fracciones, se me van a dar, si saco un premolar, se va a cerrar más que un principio anterior. Si saco una primera, se va a cerrar más. Y una segunda, mientras más distal, más voy a tener cierre regular. Si saco una segunda, va a cerrar más y va a tener todo más que llegar. O sea, si yo hago reducción de talla o las fracciones, puedo girar un poco a las fracciones y hacer que se proyecte. Si se proyecte y gira, ¿hacia dónde sería? Si estaba esto abierto, ¿cómo subía? No subía, no subía, abierto. Y voy a distribuir la altura de esto, o sea, disminuye el encegenio, por las fracciones, disminuye, entonces la mandíbula subida hacia adelante y hacia arriba. Y desde ese punto voy a ver hacia dónde se va. Si estaba atrás, igual, se va a cerrar y mejora el ámbulo de ese nervio. Y si lo comparo con el S&A que no dice nada, estoy mejorando en la clase 2. Dos, de repente no voy a llegar a la clase 2, pero bueno, y después me voy a ver 10, me encantará y me voy a ir a hacer así. Entonces tengo alguna posibilidad sin cirugía de hacer que de repente la mandíbula adopte otra posición. Solamente que la cara cambia. Pero eso es lo que vamos a entender sobre la gente que es como se la manda a la clase 2. Todo es la misma. Ya, entonces, conclusión, ¿eh? Entonces, a ti nos conviene hacerle más extracción. A los, obviamente, a los de la cara nada. A los de la cara nada. O sea, ¿cuál era más favorable? Que en la que tienes la cara. obviamente las extracciones favorecen y se complica la graficación teníamos también el plano cruzado aquí para comparar ¿cuánto medía el SN que OGN? estaba hasta acá ahorita acabamos de las 3, 2 el plano cruzado con la base clara viene a 14 grados pero este plano también está incluido en un plano general que era el SN está por acá que vimos anterior que era 32 grados entonces en claro podemos incluso si vemos el SN o cruzado lo podemos agregar es decir ¿a qué parte está el problema? si está en esta zona en el tercio medio o en el tercio inferior si yo tengo un SN un SN o cruzado de 14 a 2, 30 y un SN de OGN de 40 ¿qué posee? ¿verdad? un SN de OGN 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 ¿qué puede decir? no sé el problema en el tercio inferior ¿verdad? y temprano cruzado hacia abajo no sé solamente podríamos decir que de repente las artículos están caracterizadas nada más o está más corta la rama o está más larga la rama o ha girado como el mismo preferencia pero está el plano final me da una calada pero lo que hace en medio cuando se compara el SN o lo que se hace está bien este plano no puede seguir para hacer este análisis finalmente porque no debo de complicar solamente lo más facilito hacer y vamos a ahora ver cómo compara a los dientes versus este plano anterior que se llama ¿no? el SN bueno el NA con el eje del incisivo superior debe medir 22 grados esto sirve para ver la inclinación del incisivo solamente la inclinación si está bien inclinado ante el hueso o por respecto a esta base o sea diente o del hueso porque si no podría estar así ¿verdad? se aumenta estaría el diente protruido o el diente retruido se hace más chiquito igual para el incisivo inferior pero lo compara ahora con el NB incisivo inferior y también el valor de 25 grados y quiere ver cómo está inclinado el incisivo ¿batería? ¿memoria? y también compara los seres incisivos que ellos hacia atrás llamados ángulos interincisivos con un punto que está y tiene 130 grados para ver cómo está el superior con respecto al incisivo ahora usted me puede decir si usted por la geometría si este ángulos NA o incisivo superior tenía 22 grados si yo tengo si yo tengo todo el maxilar como es el ángulos todo el maxilar el diente se me va a ir ¿sí? y está salido está protruido el SNA probablemente puede ser 90 y su eje NB NA con el incisivo sigue 22 grados porque está bien puesto en el hueso en el hueso pero espacialmente no está está salido con toda incisibilidad entonces para eso este NM para esos casos dice que aquí se eliminaron de no un ángulo sino una línea ¿se acuerdan? ese NB ¿cuánto mediano? no, perdón incisivos superiores de A ¿cuánto mediano? era ese ¿no? ese A 22 grados ¿no? pero si este NM podría estar acá 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 sin mover con todo el NM es la inclinación solamente pero para ubicarnos bien él dice bueno debe estar inclinado medio grados pero con respecto a esa línea solamente debe estar alejado 4 milímetros si está menos quiere decir que está muy por delante está mal posicionado a pesar de estar bien inclinado ¿no? no sé si entienden eso la inclinación también corresponde a su base a su hueso en este caso no es la superior no hay inclinación pero para posicionarlo bien tendría que estar el bórtice si sale así ese pie 4 milímetros si está 10 milímetros tiene que estar muy atrás el diente correcto es el promeso de mí lo voy a jugar para ver la posición de él de igual manera de ese nb también dice que debe estar 4 milímetros ahí falta el no sé sí sí yo no sé yo no sé no sé qué pasa ¿cómo está? no está bien no está bien no está bien porque solamente lo estamos comparando con el nb ¿verdad? nb y también dice 4 milímetros ¿cuántas medidas eso? para completar este ángulo en el incisivo inferior con respecto al nb medía cuánto? 25 grados lo que vamos a ver pero para que su posición esté correcta debe medir de borde incisar hacia esa línea esto va a dar unas cuadras entonces es una perpendicular para medir esa zona perpendicular que va de esta línea hacia el borde incisar y debe medir 4 milímetros si mide 8 ¿qué diría? está en el incisivo con todos los problemas de salida si mide entonces tenemos más opciones para ver cuál es el problema que es el término incisivo desaliminado y en práctica si cada uno lo va a interpretar probablemente y también podemos hacer un jueguito eso lo vamos a hacer en práctica pero ya no hay tiempo para hacer el ángulo incisivo la próxima vez cuando se valoran el incisivo es más corto y como ya vieron los procesos vamos a hacer eso no es el incisivo pero son tres cambios que se necesitan para ver la posición del incisivo inferior y ayuda mucho a decidir las transacciones y otro que sería más el incisivo son cinco ángulos cinco ángulos y la interpretación de la suma de los la siguiente semana vamos a acabar con otra vez la geometría con el segundo efecto y la siguiente se regresa estamos hablando de la geometría de Steiner si bien esta parte no está en el sílabo como mire me hubiera gustado mostrarme de otros sefalogramas solamente nos tocaría revisar el sefalograma de Yáraba más parte del sefalograma de Yáraba está sintetizado del triángulo que hoy lo vamos a hacer ahorita pero solamente como para que lo conozcan es importante que lo conozcan son solamente tres ángulos pero es un triángulo conformado con tres ángulos y solamente esto se complementa en el estudio radiográfico con el estudio moderno y decide principalmente las extracciones cuando un paciente se le des o no hacer extracciones y tú fue alumno de Ander y su historia de ortodoxia y él comenzó a observar sus casos ¿no? recuerda que Ander hablaba de que todos los dientes deberían interrelacionarse y como como gestor de la escuela americana solamente trataban a los pacientes en visión permanente sin importar el desarrollo anterior de su vida y solamente le basaban su atención exclusivamente en la opulsión ¿no? leían las llaves de Ander la relación molar la relación canina una buena relación del barrio y finalmente nos mostraba modelos muy bonitos pero finalmente en caras o en perfiles no tan bonitos entonces Tui Tui comenzó a observar todos los casos que trató Tui fue alumno de Ander trató de ingresar a esta escuela por dos veces la segunda vez que postuló recién ingresó a la escuela de Ander fue uno de sus alumnos pre-electos ¿no? pero en algún momento Ander ya cuando comenzó a observar la presencia privada comenzó a observar que muchos de los casos de los pacientes acababan los perfiles y las caras eran las buenas entonces comenzaban a cuestionarse si realmente todos los casos deberían resolver sin extracción y comenzó a observar y comenzó a retratar a sus pacientes entonces él publica que algunos casos deberían hacerse con extracción y se pelea con la mitad de los romas y se pelea un estudiante con Ander y lo considera un traidor lo destierran digamos ¿no? o sea he visto mal todo el mundo le da la espalda entonces pero tú sigue adelante sus investigaciones y algunos cuando ya él rebate con casos y que dice que algunos casos sí al retratarlos y hacer extracciones en su caso que ya habían terminado ven que los perfiles son mejores entonces él publica en el año 36 un trabajo en el año 36 en el año 36 en el año 36 y posteriormente fue 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 y después él principalmente se basa en un ángulo que te lo vamos a conocer utiliza tres planos principalmente el plano del franco que es porio arbitrario este es rojo ahí y principalmente el primer ángulo que él analiza es el ángulo que marca el ejercicio inferior con el plano ambigular este ángulo y dice que la posición del ejercicio inferior tiene mucho que ver y decide las extracciones como le digo, este estudio se complementa de algún modo no se completa pero para que usted lo conozca probablemente se trata y conozca entonces es la posición de ese incisivo si el incisivo se encuentra así o se encuentra volcado o se encuentra hacia atrás en esta posición dice que es más o menos guardar más o menos un ángulo recto por relación al plano ambigular para que haya una buena posición si el incisivo sale protegido quiere decir que el ángulo a pesar de que los dientes puedan estar alineados están hacia adelante y constituiría miramos que hay una sobresensión del arco detalle no sé si me están entendiendo si yo el incisivo si yo el incisivo lo llevo hacia adelante puedo alinear todos los dientes porque los dientes están hacia adelante pero no estaría en una buena relación para que la oposición funcione bien entonces él dice que esta relación con el incisivo es principalmente en un ángulo recto contra una típica entonces este estudio radiográfico que no es lo que le voy a mostrar si me hace mucho más por ejemplo tienen que entenderlo entonces tienen que hacerlo en práctica no está contemplado pero quiero que lo conozcan esta posición del incisivo decide las restricciones dentales y se complementa con el análisis que ustedes han aprendido a hacer en el análisis de modelos en medición permanente o sea con ese análisis de espacio que hacen con esa discrepancia todos han hecho análisis de espacio en medición cuando medían su perímetro de arco y después individualmente cada diente y había una diferencia esa diferencia se va a complementar con este estudio radiográfico entonces el triángulo lo conforma principalmente el ángulo que forma el plano de Frankfurt con el plano mandibular ¿con qué plano lo podría comparar con ese? perdón, ¿con qué ángulo? el plano de Frankfurt con el plano mandibular más o menos si me hace un paralelo ¿con qué ángulo de este? ¿qué mide finalmente este ángulo? claro, mide o sea evalúa la relación vertical ¿verdad? si la carga está más grande o está más corta si es más dólico o si es más grande ¿no? ok entonces utiliza el plano de Frankfurt contra el plano mandibular que se llama Frankfurt perdón Frankfurt plano mandibular el valor es más o menos de 25 grados cuando el valor de Frankfurt es 25 grados ese ángulo que forma el incisivo superior perdón el incisivo inferior contra el plano de Frankfurt es el 68 grados y el ángulo que forma el incisivo inferior con el plano mandibular de 87 grados constituyendo este estos valores ese triángulo llamado también triángulo de aquí y se permite alguna perversión quien quiera leerlo completo esto lo pueden estar en tres en tres hojitas está en creo que todos tienen vellín ahí está bien explicado entonces si por ahí el ángulo FMA que lo considera si tiene 25 grados un buen ángulo una buena carga un buen patrón de crecimiento diríamos que lo puede permitir ciertos límites si tiene 28 hasta 30 grados también lo considera un poco normal este ángulo que mide la tránsula vertical como ya me dijimos si los valores es hasta 29 grados ya habíamos dicho que este ángulo debería medir 68 grados pero si el valor aumenta más allá de 30 grados ¿cómo se hace la cara? si el ángulo es mayor de 30 grados más largo más largo ¿verdad? este FMA debería ser 65 o sea si estaría cerrando ¿verdad? por lo tanto el ángulo estaría más estaría más 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 profundo ese ciclo si tratara de ser más larga le decimos un poco más adelante para compensar ese alejamiento de la maníbula ¿no? que se va a 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 y por lo contrario decidir el IFA el IFA también nos gustaría que lo leyera para que lo puedan entender y ahí está un poco también de la vida del IFA el IFA y vamos a decir lo que está programado que es el cefalograma de Bior esa es una parte o es un extracto del cefalograma completo y ahora ¿para qué sirve este polígono? realmente vamos a analizar solamente un polígono que se llama el polígono de Bior este polígono solamente nos sirve para ver relación vertical el polígono el cefalograma así nos va nos da toda la lo que vamos a analizar ahora solamente es parte de ese cefalograma de Bior que se llama polígono perdón parte de ese cefalograma de Bior que se llama polígono de Bior entonces vamos a analizar cinco ángulos y nos sirve principalmente para ver si la cara crece o tiene tendencia de acertorio o bráquina para eso nos sirve para hacer análisis vertical ¿qué es un que se utiliza? primero mide el ángulo silla que está formado por la base cráneo anterior que es SN silla nación y el otro el otro plano que utiliza es el silla articular ¿se acuerdan donde estaba el articular? anatómicamente no se podía ver solamente la imagen que era la intersección de la rama ascendente con la base cráneo el punto articular y ese ángulo debe medir aproximadamente 123 grados con una breza variación estándar en más o menos 5 grados analiza otro ángulo que se llama el ángulo articular que es el plano anterior que es ese articular que articular con el gonio llamado ángulo articular y el valor es 143 grados y finalmente evalúa el ángulo goniaco o el gonio ¿se acuerdan como encontrarán el valor para dos dos líneas que pasan por los puntos más salientes tanto del borde del borde posterior de la rama ascendente como el borde inferior de la mandíbula de valor en más o menos 130 grados con una variación de 7 ¿ven estos tres ángulos? a ver ¿qué pasaría si cualquiera de ellos aumenta? cualquiera ¿qué pasa si cualquiera aumenta? más dólico si cualquiera aumenta la semilla de este o este como esto se está abriendo ¿verdad? sería una cara más dólico y si cualquiera disminuía más dólico sería más corto eso es todo ahí acaba el análisis ese es todo el raciocinio y eso es entonces él evalúa un ángulo que se llama suma suma es la suma de los tres ángulos y si se suma a esto de estos tres da 396 grados como ya me dijeron si aumenta el valor si es mayor de 396 grados y cualquiera de esos ángulos aumenta la cara se hace más dolita más larga así no es más duerto pero él solamente le llama que tiene un crecimiento horario algunos le llaman clock wise si quieren de eso horario ¿por qué horario? porque crece así como si fuera un reloj en el sentido de las agujas del reloj entonces crecimiento horario es igual a crecimiento divergente cara larga lógico oficial de novia solamente que empleo una terminología es un crecimiento horario y si cualquiera se hace corto cualquiera de estos disminuye la cara se hace más más corta ¿verdad? es más grande y él llama entonces crecimiento contra las agujas del reloj ¿ya? o crecimiento antihorario entonces crecimiento antihorario ¿qué cosa es? el brachio es todo eso es lo que dice Dios entonces nos sirve para analizar simplemente bueno analizando cual de estos ángulos varían podemos ver en qué parte tenemos el problema si es en la tensión media si es en la base central o si es en el ámbito boreal o si es en la nerviosa nos da esa serie de posibilidades pero finalmente la composición por la redundancia final nos dice si la cara es larga o corta dándonos la posibilidad de analizar cada uno de estos para ver en qué lugar se encuentra el problema en qué parte estructura se encuentra el problema si es a nivel de tensión media o a nivel de la base central o a nivel de la matriz y finalmente lo complementa con esto es el pura matemática se desprende de lo anterior si el polígono aquí lo cerramos aquí es N mentón N mentón perdón N mentón cierro y se convierte en un polígono ¿verdad? esta distancia de N a mentón se llama altura de la cara anterior nos da la altura ¿verdad? y el plano formado entre N perdón S conio se llama altura de la cara posterior las encarnas dos alturas la cara posterior y la cara anterior ahorita acabamos 5 minutos ya acabamos entonces se establece una relación se establece una relación entre la cara posterior que es esta y la cara anterior la relación que debe haber entre la cara anterior y la cara posterior y la cara anterior es aproximadamente entre 65 65% quiere decir que si eso mide 65 esto debe pedir por decir 6.5 milímetros esto debe pedir 10 centímetros 65 6.5 milímetros 10 milímetros es una relación para un meso facial si la relación es mayor perdón es menor si esto por ejemplo mide 5 y esto 10 la relación ¿cuánto es? 50% ¿qué se haría la cara? más larga o más corta ¿cómo se vería la cara? más larga ¿verdad? ¿sí? o sea igual de 60 de 62 a 35 se hace más chica esta relación es menor la cara se hace más larga y también está creciendo de forma horaria ¿sí? si por lo contrario este mide 8 y este 10 la cara se hace más cuadrada se hace más corta ¿no? por ejemplo acá sería 80% ¿no? 8 y 10 entonces sería un brájil y el crecimiento sería anti-horario ¿sí? ¿me entendieron? eso es todo hasta aquí va a ser el examen ¿no? 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 bueno, lo habíamos hace palograma pero no lo estaba todavía que se haces así que es muy bonito ese palograma pero ojalá que lo podamos hacer en práctica espero que con el grupo de práctica podamos hacerlo es muy bonito ese palograma pero lo pueden revisar como están todos el palograma de Schwarz realmente por culpa de ese palograma yo me dediqué a hacer ortodoxa es muy bonito y lo entendí cinco años después que estaba estudiando de verdad porque un día yo vine a preguntarle a mi profesor no es mentira